Alex Martín y Nieves G. Porcel El mundo en que vivimos es el mundo en que hemos elegido vivir, sea consciente o inconscientemente. Si elegimos la felicidad, eso será lo que tengamos. Y si elegimos la miseria, eso tendremos también. La fe es el fundamento de la excelencia. Los valores, dada la primacía que les concedemos, tienen un poder emocional increíble. Ningún lazo entre los individuos es más fuerte que la unión alrededor de los valores más elevados. Tony Robbins, en su Exceler Poder Sin Límites. Estás escuchando Decididos, el programa de radio donde encontrarás la inspiración y las herramientas para tener éxito y ser feliz transitando el camino del emprendimiento. Bienvenida, bienvenido. Yo soy Nieves G. Porcel junto con mi compañero de aventura, Alex Martín. Hola Nieves, encantado de estar hoy aquí. Me ha encantado hoy el texto de Tony Robbins y estoy totalmente de acuerdo que aquello donde te enfocas se expande. Entonces vamos a elegir, los decididos elegimos enfocarnos en lo positivo y en ser felices, por supuesto. Y hoy además es un programa que me hace muchísima ilusión porque está aquí uno de mis maestros, Carlos Delgado. Hoy Nieves lo voy a presentar yo y para mí es un honor tenerlo aquí porque he aprendido muchísimo con él en Level Up durante más de cinco años. Y bueno, terminé de presentarlo tú, pero encantado de tenerte aquí, Carlos, por supuesto. Encantado. Bueno, Alex ya nos ha desvelado quién es, de quién se trata, pero bueno, yo también os voy a contar que es un hombre inteligente y valiente que se ha reinventado a sí mismo. Un día se tomó la pastilla roja y dejó su puesto fijo como ingeniero de telecomunicaciones en una multinacional y se lanzó a emprender. Pero no de cualquier manera, tuvo la capacidad de darse cuenta de cuáles serán las claves para tener un negocio de éxito y desde entonces se ha dedicado a formar a miles de emprendedores para que hagan sus sueños realidad. El fundador y CEO de Level Up, Carlos Delgado Zarco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenido, Carlos. Gracias por la presentación y por esa ilusión que es compartida además, Alex. Así que muchas gracias y a disfrutar este programa. Pues sí, vamos a ello. Además, siempre nos gusta empezar con esa pregunta. Por supuesto que ya LinkedIn dirá tu currículum y no nos interesa esa parte. Nos interesa sobre todo ese empresario, ese emprendedor, ese decidido con alma. ¿Quién es, Carlos Delgado, más allá de tu currículum y más allá de lo que ya dice LinkedIn de ti? Bueno, soy una persona que se ha hecho a sí mismo, efectivamente. Yo vengo de una familia trabajadora. Yo siempre digo que he tenido una infancia en la que no ha habido grandes caprichos, grandes alardes económicos. Tampoco he pasado nunca hambre, pero he vivido una familia muy perfil estándar, vamos a decir, dentro de la economía española. Y dentro de todo ese proceso y esos patrones mentales que uno va heredando, hablabais del libro de Tony Robbins de Poder sin Límites, pues ahí se explica muy bien, ¿no? Cómo tú vas heredando patrones mentales, en este caso de escasez, de limitación, etcétera. Y un momento en el que abrí la mente, o mejor dicho, me ayudaron a abrir la mente porque abrir la mente individualmente por causas propias es muy complejo. Pero si te dejas llevar, efectivamente eres capaz de abrirla. Entonces abrí la mente y me di cuenta de que realmente no estaba aprovechando mis talentos, de que estaba trabajando en un sitio en el que no quería, de que estaba siendo infiel a los valores. También habéis dicho algo sobre valores en la introducción. Estabais siendo infiel a mis valores más intrínsecos, más que tenían que ver conmigo como persona. Y a partir de ahí pues empezó un proceso de transformación y de decisiones, precisamente, que me llevó a volver a Alicante, que es mi tierra natal, donde yo nací, donde yo quería estar. Y después de ocho años, por ahí, fuera de Alicante, y crear Level Up, fundar el proyecto y creer en algo que finalmente ha funcionado, pero que obviamente no ha sido sencillo ni inmediato. ¿Quién te despertó ese espíritu de emprender y esas ganas de romper con todo lo que estaba establecido en tu vida? Pues fue en un curso. Yo tenía, bueno, en esta familia, como en el 95% de las familias españolas, pues al final el niño aprende que el objetivo es conseguir un trabajo estable, en el que te paguen lo máximo posible, en el que además, si promocionas, pues estás haciendo las cosas muy bien, etc. Y yo fue a lo que fui directamente, ¿no? Yo tenía esa intención, estudié, conseguí un trabajo, y me esforzaba cada día, lo daba todo, he trabajado un montón de horas para poder ascender y mejorar económicamente. Y entonces, hasta entonces, el plan estaba funcionando bien. Lo que ocurrió es que había algo dentro de mí que no encajaba. Había una especie de malestar, de vacío, de... Algo no encajaba. Pero claro, por otra parte, yo decía, ostras, ¿qué me pasa si ya tengo lo que mucha gente aspira a tener durante el resto de su vida? Y yo con 20 y tantos años, 20 y largos, ya aparentemente tengo esa vida. Pero no estaba bien, ¿no? Entonces, en ese malestar fue cuando yo empecé a descubrir el mundo del desarrollo personal, el mundo del autoconocimiento, y empecé a darme cuenta de que lo que me impedía avanzar y ser fiel a mí mismo eran las creencias que me decían que eso no era posible, que no era posible trabajar en Alicante, que no era posible emprender, que renunciar a eso era demasiado arriesgado, y un montón de historias y de basura mental que para mí era cierta en ese momento, ¿no? Y a partir de ahí fue, pues, con lecturas, personas y cursos, que yo hice en ese momento cuando estaba en Madrid, que me permitieron ver la vida de otra forma y tomar la decisión importante que fue entonces dejar Madrid emprender. Carlos, has hablado de esos disparadores, esas alertas que te están indicando a nivel corporal o emocional que algo no va bien en la vida y en el plano profesional, por ejemplo. ¿Qué le podemos decir a esos decididos que están con esa sensación, que nos están escuchando desde su puesto de trabajo o desde cualquier parte del mundo, para que den ese primer paso? Y si tienen esas sensaciones también negativas, ¿qué les podríamos decir para que ellos también avancen? Lo primero para mí sería decir que las sensaciones negativas no son normales. Es decir, tú cuando estás bien, cuando estás alineado contigo mismo y cuando eliges un camino que es el que tiene que ver con tus metas reales, realmente tú te encuentras bien. Es decir, cada mañana te despiertas con energía, te despiertas con ilusión, te pasan cosas buenas. No es que todo sea bueno durante el día, no es que no haya problemas, pero tienes la sensación de que estás en el camino. Cuando tú te despiertas y durante muchos días, bueno, esto lo decía Steve Jobs, ¿no? Él decía que se preguntaba cada mañana si, en el caso de que se fuera a morir el día siguiente, si haría durante ese día lo que ese día iba a hacer. Y decía que si durante varios días seguidos su respuesta era no, no haría esto si mañana me fuese a morir, es que algo no está en orden en su vida. Pues ese es el principio, ¿no? Es decir, si tú no estás bien y pasa un periodo de tiempo en el que no estás bien, eso no es normal. Y lo lamentable es que hemos aprendido que eso sea normal. Y tenemos un ochenta y pico por ciento de empleados que se manifiestan insatisfechos y aún así lo asumen. Eso no es lo normal. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que en el proceso de condicionamiento mental, programación de mediocridad, que es lo que estamos expuestos todos, lo que sucede es que nos da la sensación de que con un poco deberíamos tener suficiente. Y aquí lo que yo siempre digo es, aspira a ser grande, aspira a lo mejor, aspira a ser excepcional, pero excepcional en todas las áreas de tu vida. Es decir, puedes tener una buena pareja y puedes tener un gran trabajo o puedes emprender en tu negocio y puedes disfrutar enormemente y puedes tener tiempo y puedes hacerlo todo. Entonces, yo lo que les diría es, bien, date cuenta de que es un proceso a medio y largo plazo, ¿vale? Pero si empiezas el proceso a ese medio y largo plazo y eres fiel a ti mismo, para mí es casi imposible equivocarse porque se está siendo fiel a ti. Te puedes fallar una vez, te puedes equivocar, te puedes arruinar, pero cuando eres fiel a ti mismo sabes que estás en el camino y habitualmente sale lo mejor de ti y las mejores oportunidades en ese proceso. ¿Tú te sientes bien ahora en este momento de tu vida? Extraordinariamente bien. Extraordinariamente. Cada mañana te despiertas y te levantas motivado y con ilusión. Sí, yo la verdad es que llevo ya unos años en los que me encuentro muy bien. Date cuenta que yo desde hace muchos años ya estoy viviendo mi sueño. Eso es, ya estoy viviendo de mi... O sea, es decir, estoy viviendo en mi sueño y estoy viviendo económicamente en mi sueño. Pero desde hace ya, no tantos años en este sentido, pero desde hace ya unos poquitos años cuando el proyecto de Level Up empezó a crecer y evolucionar, además soy absolutamente libre en todos los sentidos, económicamente, de mi tiempo, hago lo que quiero y elijo trabajar cuando quiero, que es todos los días porque me apasiona lo que hago, pero esa sensación de libertad pues es una sensación y de autorrealización. Ambas cosas es auténticamente fantástico. Eso no quiere decir que todos los días me despierte a tope, todos los días, vamos, que me voy con el mundo. Muchas veces es así y las que no, durante este camino he aprendido multitud de herramientas emocionales por las cuales soy capaz de cambiarme y de ponerme fuerte porque el reto está ahí. Es decir, no es que sea todo sencillo y durante todo este tiempo no es que todo lo día he hecho lo que he querido. No se trata de eso, se trata de saber a dónde vas y de entender que si eres enfocado y comprometido finalmente obtendrás la recompensa. ¿Qué tipo de herramientas son esas que practicas en tu día a día para cambiar, transformar tu estado energético, tu estado químico, tu enfoque? Bueno, principalmente son herramientas mentales. En este sentido trabajo mucho lo que tiene que ver con las afirmaciones, lo que tiene que ver con la redefinición de cualquier situación, lo que tiene que ver con la conexión con el ahora, es decir, ser capaz de evadirme de una situación de sufrimiento que tiene que ver con lo que me ha pasado hace un tiempo o con lo que me va a pasar o me preocupa que me pase en el tiempo, ser capaz de concentrarme en lo que realmente está sucediendo y a través de diferentes procesos de liberación emocional que son cuestión de entrenamiento, es decir, no pasa de un día para otro, ser capaz de volver a conectarme con los valores positivos, con lo que sí quiero, con lo que sí está funcionando y ser capaz de aprender en cada instante de cada momento. O sea, para mí esto es el mayor aprendizaje de cada día. En cada momento, si estás suficientemente formado y entrenado, eres capaz de tener un aprendizaje. Y eso no quiere decir que no te fastidie lo que está pasando, sino lo que tú querías. Eso quiere decir que eres capaz de transformar ese sufrimiento en poder en poco tiempo, o al menos en neutralidad, vamos a decir, y en poco tiempo volver a tu foco y sobre todo que obtengas información para que la próxima vez seas mejor. Eso es para mí lo más importante. Carlos, ¿es Level Up un reflejo de ti mismo? Bueno, yo creo que todos los negocios son reflejos de los subcreadores. Eso lo tengo bastante claro. Es decir, es imposible que tú crees un negocio que se distancie o se diferencie de ti. Entonces, en muchísimos sentidos, Level Up es un reflejo absoluto de mí mismo. La cultura de la empresa es un reflejo de mí mismo. La manera en la que propongo el tipo de gestión y organización interna es un reflejo. Y bueno, también puedo decir entonces que los resultados están bien. Así que estoy contento en ese sentido, pero sí, absolutamente. Creo que el negocio es un reflejo del emprendedor, lo cual en la mayor parte de ocasiones es un problema, porque sin ese entrenamiento que mencioné anteriormente no estamos diseñados para transmitir unos valores que la sociedad o el mercado esté dispuesto a aceptar. Por tanto, requerimos un cambio y comprender qué es lo que estoy haciendo y cómo poder modificar lo que el cliente ve. ¿Por qué ha llegado a tanta gente? Por resultados. Yo creo que hay muchos motivos seguramente. Es decir, hay una parte más puramente empresarial. Es decir, yo vengo del mundo de la multinacional. Además, durante muchos años me formé y me sigo formando. Como os mencionaba antes, pues en unos días me voy a Estados Unidos a seguir formándome. Además, me llevo a muchas personas de mi equipo. Es decir, creo en la formación y el aprendizaje constante y permanente. Pero sobre todo, aparte de que sepamos hacer negocios, porque si no, difícilmente podríamos enseñar a los que nos siguen. Pero sobre todo por el hecho de que la formación genera resultados. Durante un tiempo, la gente no me creía mucho. Durante los primeros años fueron muy difíciles. Venían muy poquitas personas a los cursos. La mayor parte de ellos eran mis amigos, que me apoyaban en ese camino. Y era difícil creer cuando yo decía, ven a hacer un curso que va a costar tanto y te voy a enseñar tal cosa, cuando nadie antes lo había utilizado. Pero los creyentes de aquella época fueron avanzando y eso empezó a generar muy al principio casos de éxito muy impactantes. Y esos casos de éxito los hemos ido transmitiendo hacia el exterior. Y a día de hoy son cientos o miles de casos de éxito. Y la gente que viene tiene referencias por todas partes y todos los sectores de que esto funciona, sobre todo el hecho de que genera resultados. ¿Qué tiene Level Up? Que despierta a muchas personas rechazo también. Que hablan de que huele un poco a secta. Y lo etiquetan de esa forma. Sí, sí, es normal y convivimos con ello como podemos. Respetando siempre la opinión de la gente externa. Yo siempre digo que los que etiquetan a Level Up es porque no han estado en Level Up. Y eso también dice mucho la persona. Entiendo que desde fuera Level Up puede generar rechazo a mucha gente porque precisamente hablamos desde una perspectiva que es contraria a lo que la mayor parte de la sociedad quiere. La sociedad quiere... ¿Incomodas? Comodidad. La sociedad quiere estancamiento. La sociedad quiere crítica hacia el exterior. La sociedad quiere excusas. Es decir, todo el mundo es responsable de mi fracaso menos yo. Entonces, en Level Up justamente hablamos al revés. Es decir, responsabilízate tú y desde tu posición sé capaz de creer en lo que tú quieras, de pensar en grande y de renunciar. Mejor dicho, de no renunciar a todo aquello que a ti te mueve. Entonces, eso para las personas que no están dispuestas a tomar el riesgo. Para las personas que no se atreven a seguir su sueño, no le gusta que nadie lo haga. Y desde ese punto de vista, pues es normal. Y luego, además, hay un componente estético que tiene que ver con el hecho de que desde fuera, cuando tú ves el montaje de Level Up, la parte audiovisual, los gritos, los bailes, la celebración, la energía que se mueve, la gente puede pensar que es sectario o que venimos a pasarlo bien solamente o a bailar. El hecho es que el proceso de formación de Level Up está enfocado a resultados. Y cuando tú quieres generar un resultado, necesitas tener una intensidad emocional muy potente, una convicción muy clara para que eso suceda. Por tanto, parte de la formación está diseñada para que tú salgas allí no solamente con el conocimiento, sino con la convicción de que eso lo vas a ejecutar. Y claro, para generar esa convicción necesitamos activar el sistema emocional y esa activación del sistema emocional visto desde el exterior puede resultar un poco extraño. ¿Qué emociones vives tú cuando estás ahí encima del escenario moviendo todo eso? Eso es muy fiel de contar. Eso es realmente... Intentarlo aquí para nosotros. Pues esto nunca me lo habían preguntado de esta manera. A ver, vamos por partes. Ahora, si alguien me va a ver al escenario, ahora mismo yo solo hago los cursos de Level Up en la sede principal, que es Alicante, que es la sede donde se fundó. Por tanto, solamente hago cursos allí. Entonces, si la gente va a verme allí, pues va a ver a una persona con mucha experiencia, que comunica, o eso dicen, muy bien, con mucha energía, bla, bla, bla. Entonces, para mí es importante también comprender que esto no siempre ha sido así. O sea, yo cuando hacía los primeros cursos de Level Up no usaba micro, no había escenario, no había iluminación, no había baile, no había gritos, no había prácticamente nada. ¿Qué pasa? Que en el proceso de aprendizaje de cómo funciona la mente humana, de cómo funcionan los hábitos y de cómo funcionan los resultados, yo me di cuenta que necesito activar la energía de la gente para que aprenda y para que lo utilice. Y eso me lleva al punto en el que dice, vale, tú tienes que mover a la audiencia, ¿vale? Y cuando quieres mover a 80 personas, pues tienes que mover a 80. Cuando quieres mover a 500 personas, es mucho más exigente. Pero la exposición que supone estar ahí arriba y empezar a hacer, simplemente el hecho de dar una palma, o el hecho de hacer un gesto no verbal en el que llama la atención, todo eso ya a ti te genera una exposición y vulnerabilidad. Te ha miedo, dicho de otra forma. Imaginemos, si la gente no está escuchando, habitualmente el segundo miedo más frecuente es hablar en público, después de morir. Imagina lo que es hablar en público y empezar a hacer cosas raras. Es decir, empezar a levantar la voz, empezar a moverte, empezar a saltar. Eso es todavía mucho más exigente. Eso acojona mucho más. No sé si se puede decir aquí palabras o no, pero... Hombre, por supuesto que sí. Vale, es demasiado tarde igualmente. ¿Quieres decir que te acojonaste la primera vez que estabas ahí? No, la primera vez no. La primera vez que pensé en hacerlo, ya me acojoné. Y no lo hice durante meses. Llegó un momento en que hice un poquito. Yo me acuerdo, mira, voy a contar algo que alguna vez he contado por ahí también. Yo me acuerdo en uno de los cursos, esto hablamos ya probablemente tercer, cuarto año de Level Up, Transformación del Negocio. Es un curso nivel 2 muy conocido para la gente que se forma con nosotros porque es muy transformador. Pues a ese curso vienen dos amigos míos que yo había conocido previamente cuando hacía la formación y demás. Y en ese curso, que ya era nivel 2, lo cual significa que la gente que lo hacía ya me conocía, dije yo, venga va, en este curso es así que voy a poner una canción, voy a dar unas palmas, voy a saltar, voy a pedir que salten un poquito, que se muevan y yo me armo de valor durante meses para que en ese curso dé ese paso. Claro, llego allí y me armo de valor y lo hago. Claro, el corazón a mil. Miedo, pavor, miedo obviamente a lo que piensen de ti, a yo qué sé qué, no sé, la mente funciona cómo funciona. Acaba el curso, yo estoy con estos amigos míos, dios qué tal, no sé cuánto y tal, me dicen que el curso es genial y me dicen, eso sí, cuando has hecho los momentos de celebración, cuando has bailado y tal, se te notaba muy forzado, se te notaba que no te lo creías. Claro, eso a mí, eso para mí fue devastador porque claro, yo llevaba meses preparándome para eso y cojo y lo hago y me dicen que encima no era real, que se me notaba forzado. Claro, yo estaba forzadísimo, pero fue un punto de decir, no lo vuelvo a hacer. O sea, con lo que me ha costado prepararme y ahora me dicen que no, no lo vuelvo a hacer. Entonces, hasta que tú llegas al punto de pasártelo bien, como ahora, cuando llega un momento en el que toca mover la audiencia y activarles al máximo, yo me siento el puto, vamos, así, yo soy el dios del mundo en ese momento, porque en el momento en que yo me lo crea, ellos lo van a vivir conmigo. Y es extraordinario, pero hasta llegar a ese punto, ojo. Bueno, volviste a hacerlo, ¿no? Lo volví a hacer, lo volví a hacer porque soy fiel a lo que enseño. O sea, una persona, o sea, yo, antes me preguntáis quién era. Yo soy el mismo que, en el tiempo, por ejemplo, ha venido, como viene tanta gente, pues han venido también compañeros míos del colegio, jugaba fútbol de pequeño también, pues han venido compañeros y han dicho, yo cuando están ahí les he dicho hablar, les he dicho, oye, ¿cómo era yo pequeño? Pues yo de pequeño era bastante tímido. O sea, no es que fuera una persona aislada o que me costase mucho establecer relaciones, pero más bien reservado, más bien hablaba poco, más bien tímido, o más bien me costaba tener mi espacio en un grupo, ¿vale? Pero claro, cuando ven aquellos, de hecho, mucha gente, la prioridad es que le dicen, oye, ven a Levela, primero a mí, se quedan ahí como, o sea, este diría que es Carlos, pero no, no puede ser que sea Carlos, ¿no? Entonces, de eso, una persona normal y corriente a alguien que hace cosas, pues como las que a día de hoy tengo la fortuna y el privilegio de hacer, hay un camino muy complejo en el que yo mismo no me reconozco. De hecho, hay gente que luego, por el motivo que sea, me conoce fuera, o venía a la oficina, o estoy comiendo con ellos, y bebé, pues en un contexto más tranquilo, como he estado con Alex antes que he estado comiendo. Entonces la gente me dice, hostia, pues eres tranquilo, te he esperado de otra forma, y digo, ¿qué te crees? Que voy por la calle esperando gritos y saltos, o sea, es decir, uno tiene que utilizar sus recursos para lo que se utilizan, y en ese momento tiene un fin, que es mover a la gente para que sienta la formación y para que la use. ¿Cómo eres en tu intimidad? ¿Te sientes diferente a los demás? ¿Sigues siendo tímido en la intimidad? No, no soy tímido porque me costaba, es decir, la intimidad no era tímido, era tímido más bien en contextos en los que hay una confianza intermedia, vamos a decir, ¿vale? Dentro de mi familia y demás, me he relacionado bien y he tenido siempre amigos y tal. En casa soy muy parecido, soy muy parecido, solamente que a veces, o sea, cambio cosas que en este proceso... Te ríes, ¿eh? Sí, porque me hace gracia de mí mismo, porque en este proceso me pasan cosas muy raras, como, bueno, ya no son tan raras, como que la gente me saluda por la calle, claro. Entonces, o voy a un restaurante y me llaman, oye, Carlos, no sé qué... Y muchas te dirán, ¿me he dormido contigo? Sí, claro, y te he escuchado y es como si te conocía toda la vida, ¿no? Entonces, hay veces que, por ejemplo, yo me voy a poner un día que estoy, yo qué sé, pues es un domingo, estoy cansada y voy a salir a la calle en chándal, y a lo mejor digo, hostia, este chándal no me lo voy a poder pasar a la calle si me ve alguien, ¿no? Si me reconocen. Entonces, son cosas que me hacen gracia porque me parecen surrealistas, o sea, no me parece que correspondan con quien yo soy realmente, ¿no? Pero bueno, son cosas que en el proceso van pasando y bienvenidas en también. Oye, Carlos, ¿y cómo te ves en 10 años? ¿Cuál es...? ¿Cómo veo en 10 años? Sí. ¿Cuál es tu visión? Yo sé que tú eres de visualizar también, al igual que yo. Sí, sí, sí. ¿Te imaginas ya level up dentro de 10 años la vida, el estilo de vida de Carlos Delgado? En 10 años todavía no. Estoy más en la proyección a 5. Y, bueno, en la proyección a 5 años creo que estamos... Aunque a día de hoy level up ya es un proyecto muy grande, realmente somos el sistema de formación presencial con más asistencia de España. Estamos recibiendo a más de 1.000 asistentes en los diferentes puntos de España al mes, en cursos, más las conferencias aparte. Es decir, a día de hoy ya es muy grande, pero sinceramente tengo la sensación de que acabamos de empezar. Siempre tengo la sensación de que acabamos de empezar. Tengo la sensación de que todavía tiene que romper, de que todavía tiene que llegar al gran público, todavía tiene que... Yo siempre digo que mi misión es instalar ese mensaje de que cualquier persona que vaya a emprender lo haga con conocimiento, que los negocios no son suerte y que nadie te obliga a emprender, pero si lo haces, hazlo con un conocimiento importante, porque si no te va a salir mal. Entonces, que ese mensaje tiene que llegar. Y veo, pues, grandes audiencias, veo grandes cambios, veo incluso un cambio social, especialmente de esa cultura empresarial, y veo una huella realmente importante de la sociedad. Oye, ¿y cómo fue el dejar tu trabajo por cuenta ajena y decir, me dedico a la formación, a formar a emprendedores? Cuando tú... ¿Habías montado algún negocio entremedia? Nada, no, directamente de vela. No he emprendido, no he emprendido. Mi negocio va a ser enseñar a los emprendedores. ¿Cómo hacer negocios? ¿Cómo hacer negocios? Sí, lo que pasa es que a mí, había dos elementos que a mí me hacían creer que eso era posible. Primero, el hecho de que yo llevaba como 3-4 años a una multinacional, era Huawei, la empresa china de móviles, todo el mundo lo conoce a día de hoy. Era una empresa que en aquel momento, ahora no sé cómo andaran, pero en aquel momento tenía 110.000 empleados, por tanto, un tipo de gestión muy a lo grande, muy a lo gran empresa, y entonces tenía acceso a ese tipo de organización, y por tanto, empezaba a comprender de qué dependían los negocios, empecé a entrar en proyectos de ventas, negociaciones. Entonces, sentía que empezaba a entender negocios, ¿vale? Aunque es verdad que yo no había emprendido. Pero tenía una referencia que era el hecho de que mi padre era autónomo. Bueno, fue autónomo. Durante toda su vida él fue tapicero. Es decir, pues, a día de hoy el oficio prácticamente no existe, pero él arreglaba cortinas, sillones, ese tipo de cosas. Claro, entonces yo, aunque nunca me atrajo el mundo de la empresa, empecé a darme cuenta que con lo que yo iba aprendiendo en la multinacional, lo comparaba con cómo mi padre hacía las cosas. Y entonces, cuando veía cómo yo trabajaba y cómo mi padre había hecho las cosas, es cuando a mí se me enciende la bombilla y dije, ostras, si yo transformo todo este conocimiento en herramientas sencillas, cualquier pequeña empresa va a ser capaz de crecer. Porque es que de no hacer nada, con un poquito que pongan de gestión, de captación de clientes, de ventas, de tal cual, tienen que crecer. Entonces, aunque no había emprendido, creía que eso era posible. Y el hecho de no haber emprendido me ayudó. Porque como no sabía lo que iba, pues, sencillamente lo hice. Dirías que lo complejo lo has transformado en sencillo. Sí. Y eso lo das en tu pastilla también roja. Sí, realmente estoy súper orgulloso de haber transformado estrategias de alto nivel que utilizan grandes empresas en elementos que son comprensibles desde el principio. Es verdad que la comprensión llega antes que la ejecución. Es decir, yo cuando empecé, la sensación que tenía es que cuando empecé a diseñar el sistema y los primeros cursos, creía que conforme la gente llega, si escuchase el nivel 1 o nivel 2, iban a reventar sus resultados. Porque lo veía tan claro y tan evidente que pensaba que iban a explotar. El tiempo me ha enseñado... ¿Había algo de fe ahí? Bueno, yo me lo creía. No sé... A ver, había mucho de fe porque el tiempo es lo que iba a explicar. El tiempo me ha demostrado que no era tan así. Es decir, llega mucho antes el hecho de que la gente comprenda que es el camino y cuando la gente viene a un curso de Level Up, da igual el sector o el tipo de negocio que tengan, saben que es el camino. La gente sale ahí diciendo, esto es el camino, estoy seguro. Otra cosa es que llegues al punto de comprensión suficientemente elevado como para que lo puedas ejecutar. Porque el reto está en la ejecución. No solamente en la ejecución excelente, sino en el hecho de que tengas el hábito de gestionar así tu negocio. Entonces, estoy extremadamente orgulloso con el sistema. Ahora bien, hay un punto en el que el sistema se comprende y luego la ejecución es bastante exigente. Pero bueno, también hay una parte de formación que precisamente está potenciando el uso de esa formación. Bueno, acabo de ver el tiempo y... ¿Dónde está el tiempo? Se nos ha ido. Se nos ha ido con la entrevista, pero bueno, vamos a seguir ahora. Eso es que estamos fluyendo bien, ¿eh? Sí, no podemos preguntarte nada más, pero bueno. Bueno, y preguntamos por el hábito. A mí la pregunta del hábito, ¿cuál es el hábito que sostiene tu éxito? Ese hábito que no podrías dejar de hacer. Pues esta pregunta, recientemente en un team building de empresa hicimos un día en el que compartimos lazos y experiencias y vivencias más allá de la oficina. De hecho, nos fuimos a hacer un pequeño pico en Alicante. En la subida, algunas personas que organizaron el evento pues nos hicimos preguntas y tal. Y una pregunta era sobre esto, ¿no? Es decir, ¿cuál es tu hábito principal o qué crees que te permite obtener este nivel de resultados? Y en ese momento, ya una reflexión a la que nunca había llegado y creo que es el hecho de que soy capaz de trabajar o de obtener un porcentaje de aprovechamiento de mis recursos muy alto todos los días. Yo veo muchas personas que tienen como valles, ¿no? Es decir, hay días que están muy bien o periodos que están muy bien, otros que se van un poco. Yo creo que yo tengo un promedio bastante elevado y que soy capaz de sacar partido prácticamente todos los días a mis recursos. Y eso es muy potente. Es decir, en el tiempo, la acumulación de ese tipo de cosas en el tiempo hace que el resultado se dispare. Por lo tanto, yo creo que mi capacidad, que esto es un entrenamiento emocional, ¿vale? No es un talento innato. El hecho es que tú te entrenas para ser capaz de que tu mente, como decía anteriormente, esté enfocada en lo que te mueve y en lo que te empuja. Y ser capaz de obtener mucho aprovechamiento de mis recursos con mucha frecuencia para mí es un hábito muy potente. ¿Queda algún programa que desprogramar? Muchísimos. De hecho, siguen quedando muchos más que desprogramar comparado con los que ya he desprogramado. Lo que pasa es que el subconsciente es muy cabrón para algunas cosas, pero es muy generoso para otras. Y a poco que tú vas desbloqueando, el potencial nace y los resultados llegan. Pero bueno, el trabajo de desprogramación mental y de conexión con uno mismo y de liberación de todo lo que cada persona somos es un trabajo para siempre y en ello estamos. Hombre, es verdad que en poco tiempo notas cambios, pero eso será para siempre. ¿Te gusta jugar? ¿A qué? ¿Alguna vez sueltas el control? No muchas veces, pero alguna vez sí, alguna vez sí. ¿Con quién lo sueltas? Bueno, con quien no estoy a gusto. Con quien siento que no tengo nada que esconder, con quien siento que no hay nadie que lo vaya a grabar, ¿verdad? Nadie que me lo pueda decir después. No, bueno, yo... Una de las cosas que me preguntáis quién soy, y por eso también creo que dice mucho de quién soy. Mis relaciones personales más cercanas, mis amigos, mis parejas, mi familia, obviamente, siguen estando ahí en todo este proceso. Es verdad que en un proceso de cambio tan fuerte como el que he experimentado, algunas relaciones se pierden, de todo tipo, pero las relaciones realmente profundas yo las sigo manteniendo todas. Y con ellos soy absolutamente yo y lo pierdo totalmente. A veces más de la cuenta, pero en fin. ¿Confías en nosotros para que te propongamos un juego? Sí, claro que sí. Bueno, es el juego de terminar la frase. ¿Vale? Venga, empiezo yo. Nosotros empezamos una frase y tú la finalizas. ¿La persona de la que más he aprendido es? Buena pregunta. Yo creo que de mis mentores. Lo que pasa es que no soy capaz de decir un solo mentor. Hay muchas personas que me vienen a la mente. Estuvo Blair Singer, que fue la persona que me dio la formación sobre comunicación en público, estatus y normas que he visto anteriormente. Hay un sinfín de personas. Yo creo que son mis mentores los que más me han guiado. ¿De niño soñaba? Pues fíjate, soñaba con ser médico y con jugar a fútbol. Lo cual, ni una cosa ni la otra. Pero sí, empecé a soñar en eso. Yo creo que es un tema muy frecuente, ¿no? Bueno, juegas al fútbol y algo de... Sí, sí, pero no al nivel que yo imaginaba. Yo también, ¿no? ¿Algo de sanación hace esto? También hago, también hago. ¿De alguna manera? También hago, también hago. Mucha, mucha sanación. ¿Tengo miedo de...? Sigo teniendo miedo de perder lo que tengo, lo que voy consiguiendo. Sigo teniendo ese temor a la escasez y a la pérdida que me hace que todavía avance, avance, por si algún día pasa algo. Está ahí profundo, pero si soy honesto conmigo mismo, lo sigo teniendo. ¿Me hace sonreír? Me gusta mucho el humor, me gusta mucho estar con las personas que quiero, me gusta mucho tomarme en broma cualquier situación. Me hace mucho reír mi hija también. Muchas gracias, Carlos. Seguimos contigo ahora. Muchas gracias, Carlos. Seguimos ahora.